Jesucristo, Jesucristo, que a tu amor no vas a seguir, Siempre en ti confiar yo quiero, Eso es, eso es, Precioso mensaje. A mi hermano Rodolfo Giovanni Bacchini, Y también a mi hermano Bayron Aníbal Ranchi, Allá en los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Ojo a tu dulce, Señor, Mi Espíritu Santo, Que se entrega, Todo a él, Que se tira más nada, Que podemos hacer, Espero, Que se tira más nada, Que se tira más nada, Que se tira más nada, Que podemos hacer, Cecilia. Adiós Juan. Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, 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 Vemurs, Y a tu amor no vas a seguir, Gracias Señor, Por su amor, Y el principio en tu amor, Gracias a Jemal por misericordia, Y precioso salvo, Jesús Cristo creyó Y a su amor probaste en mí Y a su amor, Jesús Cristo creyó Y precioso salvo, Jesús poderoso Gracias, hermana, gracias por apoyarme Gracias, hermana, gracias por apoyarme Quiero llorar, sube mi amor Siempre está en tu amor Que llora tanto, que llora fuerte Esperar tu voluntad No donamos tus palabras Es la vida y la verdad Que su grito me brindó Y a tu amor probaste en mí Siempre estoy confiante, yo quiero Mi precioso salvador Que su grito me brindó Y a tu amor probaste en mí Siempre estoy confiante, yo quiero Usa su voz Mi precioso salvador Gracias 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 mi hermano A mi hermano de sangre Al pastor Gracias 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 por ver el video.